¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la edición Viernes de Compacto Económico. Agradecimiento especial a Mati López Boutique que me viste y a Sonia Riquelme Salón de Belleza por el peinado y maquillaje. El bloque de cooperativismo es presentado por el semanario Prensa Cooperativa. La cooperativa San Lorenzo, por medio de un convenio con la Agencia Financiera de Desarrollo AFD, ofrece a los emprendedores el crédito Fisalco para la reactivación económica. La cooperativa San Lorenzo ha firmado el convenio con la AFD y de allí está el crédito Fisalco, a una tasa del 5.5 anual hasta 5 años de plazo y a un año de gracia. Tal así que aquel socio que quiera acceder, aquel socio que necesita reactivar sus actividades, puede llamar o acercarse a los oficiales de crédito de la cooperativa San Lorenzo, a lo de hecho de que pueda interiorizarse los requisitos que tiene que uno tener para poder llegar al ceder a ese crédito Fisalco. Verdad de que prácticamente tenemos destinado a un monto X y a un plazo específico que hasta diciembre. Cooperativa 24 de octubre entregó a dos socios el certificado para la mejora y ampliación de vivienda del proyecto AMA. A la fecha, varios socios ya fueron beneficiados con este convenio entre la cooperativa y el Ministerio de Urbanismo y Vivienda. Desde que iniciamos este convenio con esta institución, hemos tenido una fluida comunicación y logramos llegar a varios socios este subsidio. Hoy le entregamos dos subsidios más a nuestros socios, y ojalá nosotros podamos seguir trabajando de esta misma forma para brindar cada vez mejor calidad de vida a nuestros asociados. Sabemos el gran déficit habitacional que tenemos en el Paraguay. Yo creo que es una acertada que este gobierno, a través de la Secretaría de Hábitat, trabajar con las cooperativas para que nuestros socios puedan, a través de este subsidio, mejorar su vivienda y, por ende, su calidad de vida. El Paraguay solidario y alegre vive en cada uno de nosotros, como las melodías del arpa o los rasguidos más sentidos de nuestra guaraña. Hoy, la historia nos llama a resistir desde nuestros bares, Con la práctica cooperativa de la solidaridad, la responsabilidad y la ayuda mutua, volveremos a nuestros momentos más hermosos. Cabal, quédate en casa. La clínica Imagix ofrece a la membresía de la cooperativa Hogarecat descuentos especiales en diagnósticos y estudios, esto gracias a un convenio. El beneficio que estamos ofreciendo el día de hoy para los socios de la cooperativa son el 20% de descuento en todos los servicios ofrecidos en la clínica Imagix. Serían todos los servicios de diagnóstico por imágenes, estudios de diagnóstico para la salud. Entre ellos incluirían las tomografías, ecografías, radiografías, todo. Resonancia magnética. El contrato se firma a partir de hoy por un año, pero es con una renovación automática. Siempre y cuando la cooperativa y los socios estén a gusto con nuestro servicio, pues seguiremos haciendo. Desde tu CU 24 horas, podés habilitar el débito automático para el pago de tus compromisos con la cooperativa, además de otros servicios. Activa tu CU 24 horas llamando al 617-0000. Cooperativa Universitaria. Confiable, solvente y solidaria. Este 2020 tan desafiante nos encuentra más fuertes y juntos que nunca. En Medalla Milagrosa Mi Cooperativa me premian con dinero en efectivo y un Volkswagen Gold 0km. Con la promoción socio fiel por pagar primero mis créditos y tarjetas en mi cooperativa, ya genero cupones. Además, todos tus pagos desde enero 2020 generan cupones extra. Infórmate más en las redes sociales o al 519-9000. Medalla Milagrosa Mi Cooperativa, siempre juntos. En el marco del convenio entre la Fundación Paraguaya, el MIC e ICDF Taiwán, desde el Vice Ministerio de MIPIMES, nos cuentan cuáles son los principales objetivos. El objetivo del Vice Ministerio de MIPIMES es, a través de todos este convenio, facilitar herramientas de crédito, repito, para microempresas, específicamente aquellas que están con asistencia técnica dentro del marco del programa FOMIPIMES y con un enfoque hacia también mujeres emprendedoras, porque también hemos identificado la necesidad de apoyar con créditos a mujeres emprendedoras talentosas que están llevando adelante sus microempresas y creemos que en este momento en el que estamos en la etapa de reactivación económica, va a ser muy oportuno el acceso al crédito y con esto seguimos potenciando las MIPIMES paraguayas gracias a la misión técnica de la cooperación de Taiwán. Alma Chic Beauty Store se especializa en la venta de artículos para la belleza por medio de un asesoramiento integral de la especialista Natalia Villena. Tenemos productos de origen internacional, origen americano y también de origen brasilero. Al igual que siempre tenemos novedades y apuntamos a tener siempre productos que sean 100% originales y que sean de buena calidad. Apuntamos a todo lo que sea artículos del área de belleza y del mundo del maquillaje, también al presupuesto de la limpieza, el preparado de la piel y artículos de maquillaje, por así decirlo. Tenemos también servicio de maquillaje, maquillo bajo agenda previa y hago también estudio de colorimetría, por así decirlo, de la persona, de su rostro, su colorimetría, sus facciones, para intentar realzar esa belleza natural de que por sí, por supuesto, tiene cada mujer. Estás tranqui, ¿verdad? Aunque rayaste sin querer el auto de papá y en un descuido olvidaste cerrar las ventanas durante la tormenta que mojó la compu nueva de mamá y rompió varias ventanas. Pero ahora estás súper tranqui. Y te reís, porque estás segura de que tenés algo seguro que soluciona todos esos pequeños, grandes problemas. ¿O no? Banal Seguros. Sentí la confianza. La aplicación digital de movilidad MOVE se encuentra desarrollando una nueva modalidad denominada 2.0 que ofrecerá nuevas experiencias para los usuarios. Tal es como el filtro de género para que mujeres puedan elegir viajar con otras mujeres si así lo desean, múltiples destinos, la segmentación de vehículos. Y también más allá de nuestra plataforma de movilidad MOVE que estamos ya ingresando a nuevos segmentos de negocio. Justamente aprovechando que el desarrollo y un equipo de desarrollo sólido lo tenemos. Entonces vamos a intentar buscar nuevas soluciones, nuevas problemáticas que solucionar con la tecnología. En la ciudad de Lambaré, Pescados Paraná te ofrece una amplia variedad de productos, ya sea de agua dulce o de mar. Los pescados de agua dulce son traídos directamente de ayolas, como ser dorado, surubí, pacú, mandíí, armado, patí, boga, entre otras opciones. También para los que desean explorar más allá de los sabores tradicionales, cuenta con camarones, mejillones, langostinos, almejas, mariscos, calamares, truchas, salmón, anchoas, merluza y pulpo, entre otras variedades. Así también, condimentos e ingredientes adicionales para disfrutar de verdaderos manjares. Más información al 0961 506 748. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias por el auspicio a Cabal Paraguay, Cooperativa Universitaria y Medalla Milagrosa. Nos encontramos el lunes. Gracias y buen fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!